Por su parte, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CESIV, ha reclamado este 8 de marzo a los partidos políticos que forman parte del Gobierno y al resto de fuerzas políticas que aparquen sus diferencias y pongan en marcha medidas urgentes para corregir el retroceso en la situación de las mujeres que aseguran ha provocado la pandemia por COVID-19. Este sindicato conmemora el Día Internacional de las Mujeres con el lema CESIV por la Igualdad. El COVID no nos frena. Hemos visto que el confinamiento ha amplificado el problema de desigualdad que hay en la sociedad y que afecta especialmente a las mujeres. Se han manifestado estas injusticias viendo las peores condiciones de trabajo que hay en la sociedad para las mujeres. Se dedican más tiempo a los cuidados, más obligaciones en el hogar. Hay una falta de conciliación y corresponsabilidad. Se ha frenado el acceso al trabajo, han pedido más reducción de jornada y más excedencia. Y se ven obligadas a compaginar con mayor peso el trabajo y los cuidados. El confinamiento también ha agravado la violencia de género, incluso impidiendo poder poner denuncias y pedir ayuda. Este sindicato ha aprovechado la jornada en la que se conmemora el Día Internacional de las Mujeres para reivindicar una batería de medidas que consideran imprescindibles para la igualdad y contra la violencia de género. Fomentar la medida de conciliación y corresponsabilidad eficaz y, sobre todo, evaluable. Tenemos que analizar la brecha salarial y ir a la raíz del problema, tanto en las empresas públicas como en las empresas privadas. Hay que hacer una tolerancia cero y contra la violencia de las mujeres. El no es no. Eliminar la segregación horizontal y vertical y que haya muchas más mujeres en los puestos de responsabilidad. La prevención laboral tiene que tener perspectiva de género y hay que tener más formación y sensibilización en materia de igualdad. Y, por supuesto, crear la figura del delegado o la delegada sindical especializada en igualdad y contra la violencia de género.